Nos gustaría corregir un reportaje que les presentamos sobre el tiroteo en el centro comercial de Allen, Texas. El 7 de mayo usamos por error una foto policial de un individuo que también lleva el mismo nombre que el presunto tirador, pero que no estuvo involucrado en el tiroteo. Lamentamos el error.